¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Isa Pantoja a vueltas con ese embarazo de su prima Anabel y que, bueno, ha sido bastante clara, ha sido una especie de ultimátum, órdago diría yo, que le habría hecho a su madre Isabel Pantoja. ¿Por qué? ¿Qué habría dicho? Bueno, pues básicamente habría dicho que no entendería cómo no ejerce de abuela y le dolería mucho si ejerciera de tía abuela. Como diciendo, hombre, que es menos importante. A ver, evidentemente yo estoy de acuerdo con esta afirmación, sería increíble que haga de tía abuela y no haga de abuela, pero hay que reconocer que este comentario quizás estaría bien en la intimidad, pero haberlo hecho público, pues la verdad que queda un poco feo. Que no le falta razón, quiero dejar claro que entiendo perfectamente lo que está queriendo decir, que es increíble que no ejerce de abuela por ninguno de los lados, ni con los nietos por parte de Kiko Rivera, ni por Isa Pantoja, pero realmente, bueno, en fin, ahí está su queja formal, ¿no? Vamos a escucharla. Hola Isa, buenas tardes. Hola, hola chicos, ¿cómo estáis? Enhorabuena. Enhorabuena a la tía. Muchas gracias. ¿Cómo lo estás viviendo? Has hablado con Anabel, ¿te enteras por la revista? ¿Te enteras antes cómo es la historia? No, a ver, yo me entero antes, justo cuando lo de la comunión de Alberto, hablo con ella, ella me explica una serie de circunstancias que le han ocurrido y luego es verdad que... Bueno, la serie de circunstancias me imagino que se refiere a lo anterior también, ¿no? Que intentó buscar, que se quedó, que lo perdió, en fin. Una vez que sale la exclusiva esta que fue ayer, pues ella justo cuando yo estaba haciendo cosas de la casa y tal, me llamó y nada, me dijo que estaba súper contenta, que le estaban llegando un montón de mensajes de todo el mundo, que ella se pondría a contestarlos y bueno, nada, hablamos sobre cómo iba ella y nada, súper contenta. Yo también estoy contenta, pero ella... Yo todavía estoy flipando, tampoco he llevado tanto tiempo con este chico, ¿no? En fin, yo ya entiendo que ya con ciertas edades, ¿no? Creo que tiene 35 o para allá, pues las cosas no son como cuando tienes 20, ¿no? Que dices, bueno, ya tendremos un hijo dentro de 7-8 años, ¿no? Que las cosas se deciden ya más a la ligera, pero no sé si le ha dado tiempo a asegurarse, ¿no? Porque ya visteis con Omar Sánchez, ¿no? Me caso contigo, me separo de ti, luego antes de irme a la isla de supervivientes tenemos un encuentro íntimo, en fin. Fue todo muy raro, ¿no? En fin. Más contenta que nadie. Es decir, ella excusa la asistencia a la comunión de tu hijo y es cuando te cuenta que está embarazada. No, no, no me excusa la asistencia, pero sí que me cuenta ahí lo que, bueno, pues eso, que está embarazada. Vale, 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 vale. Isa, ¿y le has dado algún consejo? Tú ya eres madre, ¿qué consejos le has dado a Anabel? Yo le he dicho, no, yo he estado todo el rato diciéndole que ahora tengo una tutoría, que si tengo qué tal, que ella ya verá cuando sea madre, pues que ella se dará cuenta. Y nada, lo único que le estoy diciendo es que pase de comentarios negativos, que siempre va a haber, pero que disfrute su embarazo. Hombre, el embarazo es un motivo de alegría y es un motivo también a la misma vez de preocupación. Y en la balanza pues tiene que estar que, bueno, que lo haga todo bien, que no coma mal, que no intente coger muchos kilos de forma zurda, que intente comer sano. Bueno, en fin, ya sabemos que ella, aunque últimamente pues ha estado haciendo más ejercicio y no estaba tan regordita como anteriormente, pero es verdad que ahora mismo lo lógico y lo más sano también para una madre es estar lo más delgada posible, lo más delgada posible me refiero, uno coger kilos de una forma un poco absurda, porque luego a la hora del parto, pues bueno, si te sobran 20 kilos más los que coges en el embarazo, pues imaginaros, ¿no? Es una etapa bonita y también tiene sus lados malos, que si nadie habla de ellos, pero que los disfrute también y que se deje llevar, pero que los comentarios negativos que se los evite. Que evite leer esos comentarios negativos, sobre todo de las redes sociales, que muchas veces hacen daño y que no empañen una felicidad tan grande como la que tienen ahora. Bueno, hablábamos ayer también de que quizá este bebé ahora una un poco a la familia Pantoja. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que puede unirnos un poquito a todos? Hablo por tu madre. ¡Guau! Vamos al tema con respecto a su madre, a ver qué dice. Es que, bueno, que ya hay niños en la familia, ya mi madre tiene nietos y que si no ha podido ser ahí, pues no veo que cambie mucho con otro bebé, pero ojalá, ojalá sea así. Bueno, como Anabel suele ser un poco el, digamos, el hilo común entre todos. Total. Que lo he dejado bien claro. Pero hace falta mucho. Total, si os fijáis, Isabel Pantoja se dice que es muy ilusionada, pero es que yo vi un vídeo ayer, creo que fue antes de ayer, de Kiko Rivera, como le daba la sorpresa a Anabel Pantoja en la casa de Kiko Rivera y a Irene Rosales, y guau, imaginaros, ¿no? Es que ellos han sido primos, pero que prácticamente se han criado mucho tiempo juntos y son, pues eso, casi como hermanos. Entonces, imaginaros, ¿no? La ilusión de Kiko. A ver, lo que te está preguntando Adriana... Evidentemente, lo que estaba diciéndole hacia arriba, si no le hace caso al hijo de Isa, ¿le va a ser hijo al de Anabel? Hombre, yo entiendo que sí, porque con Anabel se va de gira, es como si fuera su segunda hija, y con ella no ha tenido problema. No ha tenido problema, si algún día los tiene, al igual que ha cortado con Kiko y con Isa, va a cortar con Anabel, o sea, que no os quepa la menor duda, ¿no? Mientras que le rinda pleites y a le guarde respeto, Isabel Pantoja va a estar a muerte con ella, ahora que no saque los pies del plato, ¿no? Según ella. ¿Qué es si a ti te molestaría que tu madre ejerciese de tía abuela cuando no ha ejercido o no está ejerciendo de abuela? A ver, qué complicado es. Es complicado porque la verdad que Isa es muy prudente, realmente no lo ha dicho ella, le preguntan, pero claro, si responde que sí, es como si lo hubiera dicho ella, claro, le hacen una pregunta y dice que sí, que lo dolería. Que ejerciera de tía abuela y no de abuela, pues evidentemente es como si lo hubiera dicho ella. A ver, no es que me moleste por el hecho de Anabel o mi... No, no, entendemos que no habría celo. Sería más un poco de qué coraje que mi madre hace de tía abuela y no hace de abuela, lo entiendo. Sobrino. Sino porque como dolerme, es obvio que me duele. Su madre tiene que vender sobrino. Claro. Es que claro, es que no puedo decir, como otras veces que me preguntáis, intento quedarme y digo, a ver, tampoco, ya está, o sea, lo respeto, tal. A ver, dolerme, claro que me dolería, es más, me jodería, mejor dicho, ¿no? Un poco. Ah, sí, lo has dicho claro. No es que me dolería, me jodería incluso. Porque es como... No entiendo, porque como os digo siempre, me dolería verlo sobre todo por mi hijo, ¿no? Y yo supongo que a mi hermano también por los... Hombre, es que es lo que os digo. Ya las cosas muchas veces ya no duelen por uno mismo, sino decir, ostras, el feo que le estás haciendo ya no es a mí. Y para mí, tú me puedes hacer daño a mí todo lo que quieras, pero que mi hijo o mi hija me estén diciendo, ¿y la abuela? ¿Por qué nunca la vemos? Y yo no le pueda decir, pero es que no te quiere ver, es que no te llama, no pasa de ti, ¿no? Suyos. Pero bueno, más allá de eso, ojalá, ojalá, y bueno, siga también teniendo ese contacto y llevándolo para que lo vea o para que la vea y que, bueno, que siga todo con normalidad como hasta ahora, ojalá. Tenemos que estar viendo cómo se come el queba, el bueno de David, mientras habla Isaac. Sí, la verdad que entra hambre, ¿no? Sobre todo al que le gustan los quebas como a mí. ¿Tú conoces mucho a David, Isaac? ¿Qué te parece? Porque muchos están criticando que lleven poco tiempo juntos. ¿Cómo es David? ¿Le conoces? Lo dice ella, ¿eh? Le conozco porque, a ver, le conocí en la boda, además, creo, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo le ves? ¿Qué te parece esa relación que tienen? Es que muchos están criticando precisamente eso que lleva... Es que yo no lo conozco a él de mucho tiempo, la verdad, pero yo sé que... A ver, la crítica porque no lleve mucho tiempo, yo ya lo he dicho, al final ellos tienen que tomar la decisión. A futuro veremos si la decisión era acertada o no. Es decir, si se han precipitado en tener un bebé sin haber estado demasiado tiempo juntos y luego lo van a sufrir y van a tener que compartir un hijo durante toda la vida, ellos mismos. Sé que durante el tiempo que han estado juntos, Anabel ha estado súper contenta, súper feliz. Yo pienso, y es mi sensación, cuando ella, por ejemplo, ejerció de tía con mi sobrino el mayor, Fran, y luego con mi hijo Alberto, pues a partir de ahí ha cogido el rol de tía y decía a los niños un ratito, ¿no? Como que ella en ese momento yo creo que no se veía, que no quiere decir que no quisiera ser mamá, pero en ese momento yo... Claro, pues en aquel momento pues no, un ratito, pero no me lo... Hombre, claro, ¿no? No me los endose para que tú te vayas de fiesta, ¿no? También es lógico. Bueno, mi gente, pues hasta aquí os puedo contar le dolería a Isa Pantoja que ver a su madre que ejerza de tía abuela y ver que pasa de sus nietos, ¿no? En concreto de su hijo, ¿no? de Alberto. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.